Bigote, esos recibos de auto están llegando caros, papotico, nada más quiere estar tiqui 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 en el Nintendo Eh, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Pregúntale a tu papá Pero papi está aquí en la auto Yo soy ciega, papotico Papi, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Pregúntale a tu mamá Papi, mami está en la auto Yo me acabo de decir que te pregunte a ti Mami, ¿puedo ir a la casa del... Tu papá es que sabe Ok, no hay que llegar a la agresividad Vamos a calmarnos, miren Papi Mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? ¿Y ahora por qué ninguno de los dos me responde? Ay, que tú no preguntaste a los dos Y solamente tú no puedes preguntar a uno solo Pero me van a responder, ¿verdad? Sí, claro Claro que sí Ok Papi ¿Puedo ir a la casa del... Tu mamá es la que sabe ¿Ustedes saben qué? Ustedes saben que yo no voy para ningún lado ya Ya, ok, ganaron Me quedo en la casa porque hice un preto Hice un preto ¿Tú te cansas de hacer esto? Jamás Es que esto nunca se hace aburrido Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, acá de la pared ¿Dónde tú la tienes condida? Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que lo guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma ¿Es una licuadora? Papo Tico, el cuello mío no es de hierro Ahora sí, amor Estoy yo de pa' ver la película Por fin, mi amor ¿Qué película tú quieres ver? La que tú quieras, mi amor Dime ¿En serio? Pues mira, yo creo que esa se me gusta De acción no, mi amor Que no me gusta Entonces vamos a ver Transformer ¿Qué transforma? Esos dicen que se transforman Eso es demasiado fantasía Mi amor, vamos a calmarnos Tú me dijiste Vamos a ver la que yo quiera Mi amor, la que tú quieras Menos de acción y fantasía, por favor Bueno, está bien Entonces vamos a ver una de terror Mi amor, de terror hasta ahora Pues yo no dormí Ah, no, mi amor Espérate, espérate Mira, mira, mira No vamos a durar la noche entera en esto Yo le voy a dar votosito que está aquí Entonces cuando tú veas una que te guste Tú me dices que sí Ok, papi, está bien No, 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 no Esa no, esa no, esa no, esa no Esa no, esa no Tampoco, tampoco, tampoco Tampoco, tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Tampoco No, 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 no No, no, no Esa, esa, esa Esa me gusta, esa, esa Por fin, Dios mío Vamos a ver una película Bueno, me siento como incómodo, brother ¿Cómo te siento? Loco, yo siento que tú Como que te estás echando muy para atrás ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, loco Yo siento que tú te estás echando muy Tú crees, manito Porque yo estoy bien Loco, pero tú estás casi acostado Dios mío Nos vamos a matar Mira pa Tú crees, manito Porque yo me siento cómodo Ay, no Pero él se acostó Dios mío Nos vamos a matar ¿Tú crees? Porque en verdad, en verdad Yo me siento nítido Ay, Dios mío Pero nos vamos a matar Mío Pero no se pongan esa Venga que yo lo llevo Lo traje a ustedes Para pedirle permiso a mami Porque yo sé que con ustedes Ya no me van a decir que no Vamos a dar el marido Porque no se pongan ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya vale, Dios mío Mami ¿Qué se le ofrece a ustedes? Mami, vine con los amigos míos Que vamos con un pari A ver si tú no das permiso Pero nosotros venimos de una bedoña Yo no le veo problema Pero Papotico tiene que cenar antes de él Claro, claro Solamente tiene que comerse esa sopa Pero en un minuto Y si no Me tienen que hacer todo a la oficia Oye, Carlos, en un minuto Pero se la tiene que comer con él Que empiece el juez ¡Pero siéntete! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! Espérate que te voy a buscar una cuchara ¡Párate! ¡No hay cuchara! Béamételo como si fuera agua Así, así Lo pegó Con mami no hagan trato ¿Tú no te pudiste beber esa sopa en un minuto? Pero yo te lo dije que lo dejaron Vamos a ver Hablando menos y trabajando más Estos muchachos de ahora no aprenden Loco, mira, mira ¿Qué es lo que tú estás mirando, loco? No, loco, que termine con la tóxica Pero yo no vuelvo más con ella Sí, loco, tú tienes que dejar esa tipa, loco Tú tienes que dejar esa llamadera, loco Tú tienes que ponerte para lo tuyo Pero ¿y qué es lo que tú estás haciendo, mi hermano? Que tú estás llamando esa tipa Es verdad, loco, si yo no puedo volver con ella Esa mujer es muy tóxica, hermanito Sí, loco, tú tienes que dejar de controles irte, loco Porque siempre es la misma mierda, loco, esa música Ya no me está sonando Ya yo no soporto, mami Pero John Está bien, no, yo no voy a volver con ella Yo no voy a volver con ella, ya Después no me estoy diciendo consejos Ni que te hagas que aconsejame Que la mujer mía que me tiene cansado Porque siempre es la misma Ay, mami, vuelve conmigo, mami Pero John ¿Tú quieres hacer eso? Yo no voy a volver con ella, ya ¿Qué pasa? Yo no voy a volver con ella, ya Pero voy a volver con ella, ya Manito, mala mía Nos vamos a dar una última oportunidad, oíste Sí, yo quiero que tú me llames, hijo de tu madre Ay, papotico Tú has visto la llave mía Que tengo que salir para una diligencia Y tengo dos horas buscándola No, pero si la encuentro, ¿qué te hago? Era relajando, yo no la he visto Ustedes creen que van a volver a buscar uno Porque uno tiene que estar haciendo todo aquí en la casa Y uno se desubica Uno se desubica porque dime tú Mira, ahora no encuentro yo esta llave Y busque, busque esta llave Yo con esta cartera lleno de cosas Pero es que cuando yo me muera Yo voy a ver qué ustedes van a hacer Porque ustedes no me van a volver oca a mí Ustedes a mí no me van a volver oca No, yo no encuentro esa llave por ningún lado Ay, Dios mío ¿Dónde habré puesto yo esa llave? Ay, Dios mío Llave difícil de encontrar esa Ay Aquí no, 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 papotico Mira, ese desorden que tú tienes en esta casa Tú vas a tener que pararlo Porque mira, ahora no encuentro yo esta llave Dios mío, mira El swap aquí, pero la llave no La llave no Ah, mírala aquí, mírala aquí Me voy, ya tú sabes Me saca la carne de la nevera Oíste Que cuando yo venga te dé congelada Cuidado si se me van para lo profundo Lo estoy chequeando No se me vayan para lo profundo Está bien, está bien Vámonos, vámonos Atrás de ti, atrás de ti Pero yo no la veo Vamos ahí Vamos a estar puñinos Vamos Yo no le dije a ustedes Que no se fueran para lo profundo No aprenden Miren señora Aquí está su olla Gracias mi jefe Gracias Mi líder Miren, me excúseme Que ella me está diciendo Que la papa que tan fría Usted me la puede cambiar Ah, no Sí, claro Venga que yo se la cambio Papita nueva Mierda mi líder Gracias mi líder Pase buena noche Mi líder Escúseme mi líder El hielo que se me derritió No hay problema mi líder Venga yo se lo cambio El hielo que le faltaba Míralo ahí Wow Miren aquí tiene más Wow Buena noche Líder Mi líder Usted me puede excusar Usted me puede cambiar este pan Que ella me lo pidió con el traquezo No hay problema Venga Aquí tiene su traquezo Wow Qué servicio Pase buena noche Líder Escúseme la papa Se enfriaron otra vez Wow Wow Qué servicio Se le olvidó el cachú Wow Espérense Déjeme dar un poquito detrás Wow Qué maldito servicio En esta matona Ey Cinco estrellas Vuelve pronto No, no, no Se nos acabó el hielo Ya Qué aburrimiento Película Se le di Película Película Se le di Película Tengo lo último Que salió en Hollywood Pero deje ver Señora mercancía Tú tienes niños Sí, sí Hay unos cuantos chiquillos En casa Tranquilo Que te tengo la película Correcta Tengo a Buscando a Ñemo En el mar Clitoriano Película de última gama Buscando a Ñemo Ábrela Ábrela Es 3D Es 3D Manito sin lente No, no Que los hijos míos No saben nada Tranquilo, tranquilo No tiene otra No tiene otra Tengo a Jailín Reencarnación de la reencarnación De Akira Torillama Su último pensamiento La bola del dragón Apruebe La bola del dragón Sí, sí, sí Es de la que yo voy a ver En mi casa Hablamos luego Si di Película Si di Cacaroto Por fin Cacaroto Déjame a buscar ese hijo de su madre Déjame a buscar ese hijo de su madre Mi líder Mi líder Pero que es lo que le pasa Que cada vez que lo veo Está cabizbajo Vamos a esto Líder Ya no aguanto más Está con mi mujer Ya yo no puedo estar con ella Yo la quiero dejar Pero no puedo, líder Yo sabía Te di en agua de panty No, líder Que agua de panty Usted sabe que eso Con agua de vos Él se rompe Sí, sí, sí A ver, la verdad La embarazate Se acabó la rumba No, líder No, ojalá fuera eso Los pampers están bajando de precio Ah, no, es verdad Mi líder Lo que usted dice Pero ¿y qué fue lo que ella le hizo? Que mi mujer es mi balbera ¡Guau! Su balbero, mi líder Usted sabe que yo no puedo dejar ¿Cómo yo dejo a esta mujer? Mira Me hace los cerquillos derechitos Me hace los borraditos Mira los blue face Los masajes Nadie me lo da como ella Ay, líder Chabro Me la pusiste difícil Pero tranquilo, mi líder Busquese otro balbero Claro Es muy fácil decirlo Dejé la suya entonces ¡No eres loco! Yo soltá la mía La mía es mi balbera Y mi ayudante de bebida Salú, mamá Yo no sé qué voy a hacer Con esta tóxica Si quieres que tu marido Siempre te... Ey Dime a ver ¿Es del carro? Sí, sí Lo estoy vendiendo Porque ya la familia creció No, 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 no Yo vine a comprarlo Enséñemelo Mire, como puedes ver Todo nuevo Todo nuevo Como puedes ver El carro es decapotable ¡Ey! Sí, sí Para el verano Para el verano Los rines originales de fábrica Tienen el caballito ¡Y! Espacio para todos sus puestos Y su música ¡Oh! Y prende con la llave ¡Oh! Poder americano No, no, no Mire, para un hombre soltero Este ¿Y qué es lo que le pasa? Que lo veo como indeciso ¿No le gusta? No, sí El carro me gusta, maestro Lo que pasa es que tiene 637 caballos de fuerza Y ando buscando uno de 640 ¿Pero el caballo de fuerza es el problema? Yo tengo la solución ¿Usted me lo consigue? ¿En serio? Confía en mí ¡Ey! ¡Excelente servicio! ¡Wow! ¡Wey! Espero que lo disfrute ¡Esto es lo que yo quería! ¡Hablamos luego! Con cuidado Con cuidado ¿Qué le pasó a su amigo? ¡Lo perdemos! ¡Lo perdemos! ¡Pultaciones bajas! ¿Tú no piensas decirme qué le pasó a tu amigo? ¡Tenemos que reanimarlo! Si no me dices qué pasó ¡No voy a poder reanimarlo! Hora del deceso 430 Causa de muerte desconocida ¡Coño líder! Pero si a mí se me acabó el papel ¿Cuál es el problema de que usted me aprieta el suyo? Casi casi me entierran Siempre lo mismo Cómprate el tuyo nuevo ¡Líder! ¡Pero ven acá! ¡Líder! ¡Pero esos son 25! ¡Pero eso no! ¡Pero eso no! ¡Pero eso no! ¡Ah coño! ¡Pero cualquiera se muere de eso! Bueno Decidió despertarse lo que más trabaja en esta casa Mira Búcame una cuchara ahí Para echarle azúcar Mami Tu momita la cuchara No papotico Busca bien Están ahí Bueno sí Yo veo una cuchara aquí Pero son transparentes Mira Si voy yo Y la encuentro Si voy yo Bueno Pues vení a buscarle usted entonces Mi doña Porque qué vamos a hacer Es increíble Que en esta casa Todo va a tener que hacer Yo qué sé Esto lo va a saber todo el mundo Mi mamá buscó algo Y no estaba Bello durmiente Búcame una cuchara ahí El favor Para echarle azúcar al café Que se me olvidó Mami no hay cuchara aquí Como siempre Voy a tener que ir yo a buscarle Búcalo tú Búcalo tú Si no soy yo misma Que hago la cosa En esta casa Yo no tengo ayuda ¿Qué es eso papotico? ¿Cucharas? No Yo te tiré una foto Yo te tiré una foto Dios mío Me lo dijo mi mamá No te pongas a bailar Reggaetón embarazada Míralo ahí Míralo ahí Papotico Increíble Que lo único que te pedí No lo pudiste hacer papotico Cuando yo llegue No me guarde nada sucio Mami Pero es una cuchara No me importan tus excusas Que me tranque en tu cuarto Sin Nintendo Y sin el celular ese Ay papotico Rompiste las dos reglas más básicas de esta casa No ponga la puerta con seguro Número dos No la azotes con fuerza No la extrajes Mami Tenía miedo Y se me fue la mano con la puerta Se te pasó la mano Ay Dios mío A mí también se me pasó la mano No pero yo no lo puedo creer Papotico No hace ni una hora Que yo limpio ese baño Y ya tú me le dibujaste la Mona Lisa con mierda Yo mami Yo mami Párate de ahí Ven a ver No mami Si yo paso por ahí Tú me vas a dar Papotico No te voy a dar Solo quiero que vengas a ver el desastre que hiciste Tú me vas a dar Te estoy diciendo Papotico Que no te voy a dar Si no vienes Si te voy a dar Mami Como que dos más dos son cuatro Si paso por ahí Tú me vas a dar Papotico Se me está acabando la paciencia Ven que no te voy a dar Está bien mami En su cielo y no oro Yo creo en ti Papotico No me gusta repetirme Pasa ven que no te voy a dar Está bien ¿Tú quieres que yo confíe en ti? Enséñame las dos manos Enséñame las dos manos Mira papotico Las dos manos Ven que tú no confía en mí Ven que no te voy a dar Pasa ven Se murió ¿Qué es lo que es mi líder? Líder Gracias por meterme este celular a la prisión Usted sabe que lo apreciamos Líder no Venga acá mi líder Eso es lo de menos Yo lo que quiero es verlo ya Yo lo que quiero es que usted esté afuera Muchacho Afuera estamos casi Le tengo dos mujeres Para cuando usted salga Espéreme con eso líder Que usted sabe que estamos trancados Y aquí no tenemos nadie Tranquilo no se me emocione Que ya casi usted está afuera Se la voy a poner a las mujeres Para que usted escuche Te relajo mi líder Hola Te esperamos aquí afuera ¿Vio mi líder? Ay Dios mío Pero fue dos ángeles Que usted me puso Se lo estoy diciendo Mi líder Ya casi usted va para afuera Nos vemos afuera mi líder Nos vemos afuera Tranquilo Afuera nos vemos 70 años después Mi líder Mi líder Lo estaba esperando Y la mujer Ay mi viejo Te me fuiste Y yo que te tenía esa mujer ahí Estamos activa todavía Que vive el romo Camina vieja De mi bro yendo Ay 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 Me cago la ¿A dónde crees que vas señorita? Pon la mano así cabrón A jugar a la pelota Con los muchachos Regresaré tarde Y no le digas nada A tu madre Por favor Ay agranulón Vete a meter muchos goles Si si duende oportunistas ¿Vas a algún lado? Si a saltar del puente Ah ok ¿Sales? No si estoy entrando para afuera Oh chistoso el viejo impotente Ya pon la mano Ay si Voy a jugar fútbol Con los muchachos No me esperes Ni me llames Ni me escribas Ni me busques Por favor Mi amor Te amo Callame pero cuando vuelvas Igual dormirás afuera eh Si mi amor Gracias Hey papi ¿A dónde vas? Chichos Tienen que poner mil pesos Cada uno para la cancha Ay cabrón Le di todo a mi familia No traigo nada Uy bro No vas a poder jugar No Como que no hijo de este pu... El que no pone para la cancha No juega bro Son las reglas No eh Oigan ¿No saben cuánto he sacrificado? ¿Por qué no quieres presentarme a tu mamá? ¿Por qué esa señora está loca? No me importa Yo la llamé y ahí viene Disculpen la demora Tú debes ser caro Enbocaste al diablo Tú te me callas Soy Sasha Y es un placer conocerla Con que tú eres la novia de mi niño eh Novia Y el amor de su vida Lo mismo decía la anterior Pero si quieres ser la novia de mi bebé Tendrás que pasar algunas pruebas Para saber si eres una niña fiel o una perra infiel Acepto Wow Me basta que me ama Creo que tú demasiado Es por tu bien hijo Ninguna niña soporta una bachata de libritos Ando imaginando a la propia nueva baña Oh Dios esto es muy fuerte Tu mirada es muy penetrante No va a aguantar Wow De verdad que me ama Wow Es la primera chica que no cae ante mi bachata Wow Realmente es una chica fiel Yo nunca lo dudé Aunque no entiendo ¿Por qué no buscaste algo mejor en lugar de esta cosa? Mamá Yo la quiero hacer Ay tú cállate Estoy hablando con ella Move it Get out of the way Bebé mirate A ver Sábado Aguantita Oh me mojaste todo el celular huevona No me di cuenta ¿Estás escribiéndole a tu exnovia? ¿Qué? No ¿Cómo voy a hacer eso? Mira tu celular Desde el momento en el que te fuiste mi vida se convirtió en un infierno Bebé te extraño un montón Por favor regresa conmigo ¿Cómo le escribiste eso? Te enviaré una foto mía para que veas lo triste que estoy sin ti Eres un imbécil No soy yo si no estoy usando las manos Aquí estoy triste Esperándote Ah estás esperándola Mira los cuernos de mi novia Ja 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 No puedo creerlo Me largo de aquí Ah tanto me va a odiar el celular de mía Hola mi vida ¿Qué te parece si esta noche te invito a cenar eh? Paso por ti a la 8 Te llevaré a este restaurante que tanto te gusta Y luego iremos a mi casa a recordar los viejos tiempos Me decepcionas Maxito No yo no No entiendo nada Llevo tanto tiempo esperando este momento ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde que me dejaste Bebé abre la puerta que me sigue un oso y un enano Ya va ¿Se alcanza? Ay me tobé el torcillo Ay 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 mi tobillo Ay ya me estás bien Ay amor hola Me tobé el torcillo pero el dolor es mental Seguro eso se ve feo Ay está bien que es re feo Perdón mi hermano Mentira amor él es adoptado Va cómete la bu... No me dolió nada Ay amor ¿Por qué trajiste a tu hermanito? Se coló el huevonete No te habla a ti idiota es mi novia Ay si se arroja Mamá lo dejó a mi cuidado amor no te molesta ¿no? No claro que no pasa Maxito Gracias Sofí estaré en la cocina Me llamo Carla ¿Y quién es Sofí? Ay Dios no ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Qué? ¿Para que no hagan cochinada? Al menos podemos cambiar de lugar ¿Cuál no cambiamos? Ok ¿Y ahora qué? Ahora vamos todos a mi mierda Ay ok De cucharita Alexa pasa la luz Arriba campeón que son las 8 Vas a llegar tarde a la escuela No gracias Déjame ormianate Levantate La directora te dejó un mensaje ahí vel Soy la directora Maca Garte ¿Paca Garte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Que acaba de escuchar Vengo a comunicarles que su hijo es el peor estudiante de este colegio Mejor Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros Y lavó Lavamanos También lavó El piso y escribió con caja en las paredes Pongan papel higiénico en nuestros baños O esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros Y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti hijo Che pa' que me escuchan pues Abrazó ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Maxito queda Van decido por diosito Y hago este video Porque no pude comunicarme con ustedes Aunque este niño está mal Mal de la tristeza Y no querremos que venga al colegio por dos meses No sabía que estabas tan mal hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero date Escuchá lo que sigue No puede escucharlo la madre O Maxito caerá en la delincuencia No, todo menos eso hijo Duerme Fui a dos meses en el vaso de anoche Au ¿Qué te pasó? Me ha entrado un ojo en el coso Maxito habla bien Que me ha entrado un oso en el cojo No le entiendo ni madre Ayúdenme que me ha entrado un ojo en el cojo Ya estoy taná Ah, tiene dislalia Dixalia o disliala me da igual Si no me ayudan me voy a cihar quedo Uno me habla en japonés y el otro en chino Ah, sacame el lengua la traba No vi tú, no está mi casimeta favorita La manchaste con chocolate Oh, mirá, ¿Dónde quedó el cocholate? Chocolate Si eso fue lo que dije con chocolate Chocolate Maxito Chochualte ¿A qué importa? ¿Qué? ¿Me quedará bien este palantón con esta patacilla? Pantalón y zapatillas Dios Salampón y pasatillas Maxito, hacedme la oración, por favor, ¿sí? Tómense los ojos y cierren las manos ¿Eh? Me boquibe Suéltame el ojo, idiota, fue un error de tu hermano Ah, escuchaste, Maxito, eres un error Hey, soy un sentimiento que tiene el ser humano Hoy mi plato tiene una curacacha A ver, a ver, me está diciendo que gané una camioneta a cero kilómetros solo porque pasé por aquí Correcto, señor, estoy filmando un vídeo para mi canal Ay, ay, ya creo que vi uno de tus vídeos, eres el que regala cosas, el tal Mr. Gris Si soy, soy ese mismo, el Mr. Grispy Y estoy aquí para regalarle una camioneta al primero que vea Por fin, gane algo más que desgracia Créalo, señor, solo debo tomar una foto a sus tarjetas de crédito Si, aquí están En su cuenta bancaria para pagar el envío del coche a su casa Si, es esta Perfecto, solo debe traducir este texto y dárselo al repartidor de camionetas cuando llegue a su casa Traduce las siguientes palabras Fuck Joe Que te jodan, idiot, I came you Eso, tradúcemelo Que te jodan, maldito viejo idiota, te estafé Genial, eso debo decirle al repartidor de camionetas gratis Todos están aquí porque fueron estafados, ¿verdad? Acaban de secuestrar a mi nieto Maxito Yo les voy a enseñar unas cositas para que nunca más los vuelvan a estafar No puedo creer que esta clase cueste 200 dólares Claramente te estafé Wow, estoy aprendiendo Yo les daré el poder, pero sepan que un gran poder conlleva Una gran responsabilidad Quien me interrumpa debe pagar un impuesto a 10 mil pesos ¿Impuesto a qué? La estafación Ah, bueno Se acaban de estafar, idiota Le di 20 mil así que yo lo estafé a él Gracias a esta clase de personas los estafadores pueden llevarle comida a sus hijos Salve un montón de niños, soy un superhéroe Superidiota Profe Maxito, ¿esta clase es legal? Pero claro que es legal, de hecho el gobierno envió un inspector para controlar sus billeteras En mi época la policía era pelona Toma Positas que nunca rato a mamá Mamá, mi celu ya está re viejito Me apretá tu tarjeta pa' comprarme otro ¿Estaba esperando que lo digas cariño? Ya te compré el último iPhone ¡No! Y aquí tienes tres tarjetas de crédito para comprar lo que quieras. A todo el soñarnos. A mamá ya que está ahí me lavo el vasito. Pues sin querer, te lo juro por el gato. Ay, tranquilo, cariño, son vasos, ¿en qué cosas? Mira. A ver. Ay, cariño, solo es algo material. Esto parece un sueño. No debes romper todos los vasos. Cariño, ordenate tu cual. Oh, malvidea. Es justo lo que creí, por eso le pagué a tu profesora de inglés para que limpie tu cuarto. Esto será rápido, Maxito. No, dígalo en inglés. You are dying. A ver, usa el verbo a tu vida ahora, dale. Maxito, te estás muriendo. Niño, despierta, señora, lo perdemos, lo perdemos. Ah, no, que ni se crea que va a faltar al colegio este. ¡Feliz día del San Valentín, amor! ¿Eres estúpido? Eso fue de tres días. Ay, pero si hoy es catorce. Ah, no, hoy es diecisiete. Tenía que darle la pastilla a mi abuelo el catorce. Ay, no tomar esa pastilla fue lo mejor que le pasó a mi vida. Ay, qué carajo, me morí. Ay, si serás idiota. Bueno, al menos dame los chocolates. ¿Cuál chocolate? No tiene caso. Ah, mamá, ¿por qué te dicen que soy distraído? De nuevo tú, si serás pendejo. Ven aquí. ¡Ya me tienes harta! ¿Pero qué pasó? ¡Cállate! 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 ¡Cállate tu celular con la linterna de tu celular! ¿Y dónde estaba? ¡Maxito! Afanate cada lo, Maxito. ¡Maxito! Ella me da plata y comida. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al celular de tu papá! ¡Catiana! ¡Pásamelo, estúpido! ¡No! Eso está muy mal. ¡Tóxica! ¡Vieja tóxica! ¡Pero, la puta madre! ¡Qué pendejo de mierda! ¡Dámelo, yo doy un chocolate! ¡Un dos chocolate! ¡Ya, ya, dámelo! ¡Ah, papá! ¡Tú tienes un amante! ¡Sí, un amante! ¡Despertate! ¡Ah, cabrón! ¡Me vas a dar un infarto! ¡Mi mamá está afuera con tu celular! ¡No! ¡Estás por llamar a tu amante! ¡En diez segundos te daré una paliza de charro de la casa! ¡A menos que me muera ahora! ¡No! ¡A menos que me dejes hacer una fiesta hasta el fin de semana! ¡Sí! ¡Sí! ¡A todas las fiestas que quieras! ¡Ah, me la llave tu auto! ¡Ay, cariño! ¡No puedo creer que no tengas nada! ¡Qué aburrido eres! ¡Cabrón! ¡Si yo no tengo ningún amante! ¡Este pendejo de Miller! ¡Wow! ¡Realmente es una... ¡Tienen que adivinar el sabor! ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¡Una Play 6! ¡Pero si esa ni existe! ¡Igual que el premio! ¡A ver, pendejo! ¡Córranse! ¡Yo voy primero! ¡Voy a probar este! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto es agua! ¡No! ¡Es agua eso! ¡Ah, no! ¡A ver de nuevo! ¡Mmm! 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 ¡También! ¡Ore va a yaque ni taten zo! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Vanilla va hasta el borracho! ¡Aste! ¡Éndate, boludo! ¡Ya tenés arrugas en el culo! ¡Deja que los nenes juegan tranquilos! ¡Yo te juro que era agua, amor! ¡Necesito más agua! ¡Viejo borracho! ¡Bueno, ahora me toca a mí! ¡Mmm! ¡Este tiene buena pinta! ¡Mmm! 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 ¡Aaah! ¡Gata! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cocacola! ¡Cá! ¡No, no! ¡Eso no es co... ¡Mmm! 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 ¡Proba esos pichis de gato! ¡Cá! ¡Estás seguro! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hay que comprobarlo! ¡Cuál horrible! ¡El puro coliote! ¿Te lo comes todo, eh? Si no, nunca serás tan fuerte como tu hermano Si te lo comes todo, tendrás el brazo como yo ¡Dios, lo eterno más grande! ¡Aaah! ¡Mi hermanito tiene musculito! ¡Qué bonito! ¡Qué más bonito y más fuerte que tú! ¡Aaah! ¡Enséñale lo que podrá hacer si se come las verduras! ¡Cómete las y hará 50 lagartijas! ¡Mírame a mí! ¡Yo hago 200 con una mano! ¡Espuérdate más, idiota! Si te lo comes todo, podrás levantar mucho peso como yo Yo lo levanto con una mano ¡Espuérdate más! Si te los comes, podrás caminar con las manos ¡Mírame! Yo camino con... ¡Ah, ya! ¡Déjame adivinar! ¿Con una mano? ¡Nah! ¡Sin mano! ¿Cómo que sin mano? ¡Mírame cómo camino sin mano! ¿Sabes qué? Jugamos una pulsada, ven aquí ¿Cuándo? ¡Vamos, hijo! ¡Es que se come sus verduras! ¡Esto será pan comido! ¡Ah! ¡No eres un inútil! ¡El brócoli está delicioso, cariño! ¡Mira! ¿Qué tanto te gusta? Comete el mío también ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito está el campo, eh! Sí, además... ¡Ah! ¡Ahí va, tío! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Que me ha picado una serpiente en el culo, tío! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No sé! ¡Llame a un médico o algo! ¡Ah! Vale, 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 aguanta, aguanta Hola, buenas, ¿emergencias? ¿Emergencias? Dígame Sí, es que he venido al campo con un amigo y resulta que le ha picado una serpiente en el... en el trasero ¡En el culo! ¡En el culo! ¡En el culo, sí! Ah, en el culete, sí, vale, pues te explico lo que tienes que hacer, ¿vale? Sí, dime Mira, tienes que presionar con fuerza la picadura de la serpiente, ¿vale? Sí Y coger con tus dos labios y hacer... y empezar a succionar en la... ¿Succionar con la boca en el...? Tienes que hacerlo muy rápido porque si no... tu amigo se puede ir para el otro barrio Vale, vale, sí, muchas, muchas gracias, adiós ¿Qué te ha dicho, tío? ¿Qué hay que hacer? Nada, que aguantas un poco, que... que se pasará solo, ¿vale? Venga No, pero no te vayas, Javi, no te vayas, Javi Lo siento, Antonio, me llama mi madre para comer ¡Ah, Javi! ¡Mi culo! ¡Que se va a dormir la pierna, Javi! Niños de antes, cuando no quieren comer No me gusta Te lo vas a comer Javier, cuento 3 1 Vale, vale, vale 2 Niños de ahora, cuando no quieren comer ¿Esto es una broma? Me está vaginando, ¿no? No, es puré ¿Puré? ¿Puré para comer? Sí, y Raúl, por favor, cómetelo ¿Qué? Escúchame, esta aberración del sistema, te lo vas a comer tú. Raúl, por favor, por favor No, ni por favor, ni por favor Raúl, voy a contar hasta tres para que te lo comas Uno Ah, vas a contar, pues venga, contamos, yo te ayudo, venga Dos, ¿ah, sí? Pues mira Tres, ah, y tres, pues mira Tres del revés ¡Ah! 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 Cuando pides comida por teléfono No lo cogen ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Joder, macho, ¿qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¡Vale, vale, vale! ¡Sí! Hola, quería hacer un pedido para traer a casa Sí, espera un momentito que no te veo Rafael, bajó un poquito la música que no digo al cliente Sí, dime Sí, que quiero hacer un pedido para traer a casa ¿Qué? ¿Quieres un pan con masa? No, 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 no Un pedido para traer a casa ¿Qué? ¿El pan con masa yo te lo puedo hacer? ¡Ah! 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 ¡Madre, perdona! Es que, es que no te escucho Rafael, la música, tronco Perdona, tío, que no te escucho A ver, comida para llevar a casa ¿Qué quieres? Sí, mira Sería una pizza cuatro quesos ¡Cuatro quesos! ¡Rafael, una cuatro quesos! Y una pizza de jamón Sin queso Pizza de jamón con queso ¡Jamón con queso, Rafael! No, 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 no Sin queso No tiene que tener mucho queso Vale, perdón, perdón ¡Con mucho queso! ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Eh! Que no tiene que tener queso, ¿vale? Vale, tronco ¿No me estás vacilando o qué? Que no, macho Lo que pasa es que no te enteras Vamos a volver a empezar El pan con masa, ¿no? ¡Ah! Mira, ya no quiero nada Comprar un coche en las películas ¿Mirás esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto Ese no me lo pierdo por nada ¡Uy! ¡Que suena! Sí, sí Es como un coche ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bólido? Además, escuchad como suena ¡Sí, es fascinante! Sí, sí Bueno, me lo ha comprado mi padre Que como ya sabéis Es millonario Ya sabes que Pues a mí no me gusta Lucrecia ¿Por qué no te callas? Tu padre no es millonario Tú nunca podrías tener uno como estos Escucha, Carla ¿Te vienes a dar una vuelta? Pues claro Venga, vamos Será divertido Comprar un coche en la vida real ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona ¿Bastoncillos para el oído? ¡Mamá! ¡Ay, Javi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me compras este coche? Mira ¡Cómo mola! ¡Ay, cuánto cuesta! ¡3,50! ¡Uf! ¡Uy, caro! ¡Déjalo! ¡Mamá, por favor! ¡Qué garajes! Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente Y Gerea Martín Montiro Y os vamos a explicar los tipos de células Como podéis observar Las células se dividen en dos grandes grupos Las células prokaryotas y las eukaryotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto de la célula Bien Bien, bien Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa? Yo soy el Runas Yo soy Cristo Y vamos a presentar los tipos de células Date la vuelta Date la vuelta Tenemos aquí el cartulino que hemos montado Bueno, está un poco arrugado por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está la eucalipto No, no Eucatriota La eucatriota Y las prokaryotas Bueno, y aquí tenéis un dibujo de la férula que hemos hecho Las células Las más enteras Niños de antes leyendo A ver corazón Que te voy a leer un librito para que te duermas a gusto, ¿vale? A pu 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 Tiene una mamá que era una pedaza de cerda, o sea, una cerda pero grande Ay, que se ha quedado dormidito ya, ay, que mono Niños de ahora, leyendo Y tú, gorrillas ¿Cómo que gorrillas? Escúchate, renta a leerte un libreto Es un libro que va, que pereza, tronco Yo me voy a jugar aquí a la Play Normal, lele Sí, te relajas, ¿vale? No es un libro cualquiera Es el nuevo libro de Brulas, vamos Mi nuevo libro, My New Ghost ¡Ostras! Haber empezado por ahí ¡Anda, trepa acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Y! ¡Hala tú! ¡Me llama! ¡Caspítulo 5! ¡Ja, que no se dice así! Se dice carpítulo, carpítulo ¡Pues carpítulo 5! ¿Y por qué el 5, tú? ¡Porque por el culo te la hingo! ¡Eh, que dale, tú! ¿Qué, qué, 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 qué Cuando comes con el novio de tu abuela ¡Mamá! ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos ¡Motu pega, mi niña, molto pega! ¡Ay, mamá! Me está dando mucho asco, ¿eh? ¡Cara y come, Javi! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Mamá! ¡A ver! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni Este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al pupú! ¡Al pupú! Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga, cariño, levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso ¡Chupi, chupi, chupi! ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! Además, voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y si ya verás que guay quiero Pues corre, baja Que ya te he preparado el desayunito ¡Chupi, chupi, chupi! Venga, gilo Esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la caua de energía ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡RULAR! ¡Raúl! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? O sea, que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase es tarde ¡Tarde! Como siempre No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Vas a ir al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carrasquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco! ¿Qué es la RULOS? Que me dice que a qué hora voy para el colegio Escucha, RULOS Voy para allá Insofactus Voy para allá Oye, oye ¿Quién es la RULOS? Ay, mamá Mi cruz, tronco, mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Cuando vas al dentista con tu madre Javier Domingo Domínguez Ah, vamos Javier Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los braques estos Es para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué braques? No, que eso duele mucho O sea, no Entonces, ¿qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de impresa qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que ves por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Acepta! Perdona que os interrumpa, eh Pero es que el crío tiene... Tiene razón Además son mucho mejores Que los braquets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? Ah, qué guapo Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Cuando tienes que leer Un libro en clase Bueno, hoy vamos a leer El libro del Tulas Eh, profe Se dice Rulas Con R Ah, bueno, eso Como se diga Ya sabéis que yo De tiktokers No entiendo mucho Santiago, empiezas tú leyendo Sí, sí Capítulo Uno ¿Qué pasa? Soy Yo El Rulas Santiago Corazón Podría ser un poquito más Rápido Es que no tengo todo el día Luego me tengo que ir a recoger A la niña al cole Sí, perdón Es que estoy un poco nervioso Porque salgo en el libro Yo también, mira Bueno, miradme igual Por favor Que lea el siguiente ¿Quién es el siguiente Después de Santiago En la lista? El siguiente soy yo Pero no sé por dónde vamos ¿Por dónde vamos? Mierda, mierda El siguiente es Javier Pues venga Javier Sigue por dónde estábamos leyendo Sí, sí Eh Vale, por aquí No se escucha Javier No se te entiende un culo Por favor Eh Eh Javier ¿Sabes en qué página estamos? No No, ¿verdad? Niños de antes Viendo una película en Halloween Conza, es Halloween Se asusta Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? Los cerditos sangrientos Un silencio oscuro en la noche O la muñeca poseída Vale, los cerditos Vale Voy a conectar la película Pero oye, apaga la luz Para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas cagoneta ¿Cagoneta? ¡Valtoreta! Shhh, cara que ya empieza Oye ¿Qué? Quítala, quítala Que no, que ya va a acabar Niños de ahora Viendo una película en Halloween Escucha ¿Por qué no te pones Una peliculita de miedos? Tronco, pon la nube Estamos en tu casa Jajaja Pues también es verdad Jajajaja Tú, pero esta película No la quiero ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana Jajajaja Jajajaja Escúchame, por voy a saber Que mi madre Te lo juro que te reviento la cabeza Los de la primera fila Cuando se ríen en clase Pssst Paula ¿Qué? ¿Cuál es el baile favorito Del tomate? No lo sé La salsa Jajajaja 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 Que no soy el profesor Jajajajaja 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 Si puedes saber ¿Por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si ha sido tú Los de la última fila Cuando se ríen en clase Jajajaja ¿Tú, Andrea? Dime, Juanjo Pues escucha Jajajaja ¡Qué guaro, tío! Jajajaja Los de la primera fila Escapando de clase ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa Porque dos más ocho No es cinco Como puse Eso es muy diferente Al resultado que puse Javi ¿Qué haces? Que me aburro mucho Me voy a casa ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos Pero no hagan ruido Que si no el profesor Nos pilla Bien ¡Qué aventura! Javier y Santiago Se puede saber Donde pepinillos vais Es que Es que Nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volved a vuestro sitio Que estáis los dos castigados ¡Santi, tío! Los de la última fila Escapando de clase Cuando la abuela Se baña en la piscina ¡Niño! ¡Qué calor hace! Voy a darme una huella ¡Uy! ¡Mis gafas! ¡De cabeza no, señora! ¡Ay, disculpa, hijo! Yo es que por las escaleras Me resbalo No se preocupe, señora Yo la ayudo Muchas gracias, jovenzuelo Que Dios te bendiga Me encanta mi trabajo ¡Abuela! Cuidado, Javier No me mojes el pelo, ¿eh? ¡Ay, ay! Javier, por favor ¡Para, Javier! ¿Qué he dicho que pones? ¡Perdón! ¡Ay, pero qué chanchi! ¡Es un patito! ¡Abuela, ¿qué haces? ¡Que me mareo! Recibir un paquete en las películas Good man, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú Vitamina C Que pedí ayer Moda ¿No crees que puedes abrir tú? Estoy acabando Las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Oh, sí! Hola, Smith Encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡He hecho para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo, ¿eh? Gracias, yo también Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Porque estoy jugando al Fortnite! ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que es online! ¡De verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lánzalo por la valla Que me estoy depilando ¡Seguro! Aquí pone frágil Que sí, que lo lances Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abú Jolín con la vieja ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! Ay, perdón Estabas durmiendo ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? Ay, lo siento No me había dado cuenta Bueno ¿Qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá Que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvida tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir? ¡Si ya estoy durmiendo! Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir ¡Javier! ¡Javier! Ay, mira, una jirafa Un jirafa Mira las pelotas que tiene Me siento como un animal Me está mirando todo Ay, mira, una mantarraya Ay, ay, no No, no, no Ay, no ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje Espera Prometeme que vas a escuchar mi álbum 16 de mayo Iris Ay, no es tan burro ¿Cómo va? Qué bien te ves Ay, muchas gracias Está cayendo caca ¡Cara de culo! No te enojes, Mati A mí no me vas a decir esa grosería ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet Que tiene como ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas No, pero la tela está malísima ¡Feliz estreno! Corre Corre porque te puedo arreglar la cabeza Me gusta tu outfit, ¿eh? ¿Viste? Estoy todo blanco para comunión Ay, se me ensució acá este pantalón de... Sorpresa a mi papá Por nuestro primer viaje juntos Pa, no te escucho ¿Dónde estás? Hola Hola, pa Estoy en el colectivo ¿Sí? ¿Me escuchás vos? Sí ¿Me escuchás, sí? Sí, sí Escucha No, no te asustes No, se me... O sea Me robaron el celular de nuevo Ay, joder No Sí, no, no Un horror Escucha Rápido Porque yo puse tu mail Por seguridad Entonces Te va a llegar un mail De recuperación para entrar A mi cuenta ¿Ok? ¿Qué es eso, boludo? ¡Nos vamos a Nueva York, papá! ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? Entrar, boludo ¿Cuándo nos vamos a Nueva York? ¡Nos vamos el 26 de abril! Ya están los pasajes comprados Está todo filmado Esto Saluda a la gente Te mando un besito grande a todos Nos vamos a Nueva York Vale, traete los chorizos Mirá, 99 centavos la pizza Vení, yo te invito ¿Me prestás dos dólares? Tengo cambiada la estatua Che, le falta un poco de luz A la calle Boludo, toallas gratis Llevémonos ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas Me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa ¿Cuánto sale? Como 50 dólares Te lo hago yo por 50 dólares Mañana me voy a París ¡Ay, qué bueno! Pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo Ay, pero qué lindo este ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones 16 de mayo Iris Te voy a comprarme un hot dog el otro día ¿Ustedes saben que a la palta se le dice aguacate? Ay, la pochala No, yo salí a la cafetería Y vi al novio de mi hermana con otra Con la vecina Yo dije no Y yo no sé qué le pasa a los influencers ahora Que se creen todos cantantes Me meto a internet Una canción nueva todos los días Horrible Amigo, pero yo saco álbum en tres días El 16 de mayo Iris 11 canciones nuevas Otro influencer más que se creen cantantes Yo ya no lo sé Fanática de los realities Tres mil pesos les salió la cuenta No lo basta Todo el día hablando, boludo Todo el día Te comiste un loro, boludo Dejate de joder Concha, la luna Todo el tiempo hablando Ah, mirá este Si me parece un perro Imaginate tener que levantar la mierda Con la bolsita Tiene olor a culo que hay ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice Que yo solo tomo whisky Tres veces al día Ayer, hoy y mañana Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana Bueno, vámonos en mi auto Dale, que ya llego ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste de una limusín? No, pelotudo Está viniendo mi Uber ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares ¿Y esto? Cinco dólares ¿Cuánto sale esto? Y cinco dólares, Mati Estamos en un lugar Que todo sale cinco dólares Me parece que me remilputéó ¿Qué amén? ¿Por qué? ¿Qué amén? Gracias.